familias qué tal bueno estamos en murcia en el área de autocaravanas de ikea muy muy recomendable para todos aquellos o que queráis visitar murcia o que queráis para hacer un alto en el camino en dirección sur dirección norte o dirección donde queráis el área se encuentra muy cerquita de la autovía vale es una de las mejores áreas de murcia que no lo sabíamos nosotros y mirar la zona de vaciado y de ella no esta es la zona de de vaciado aquí lo tenéis aguas limpias ya te dice aquí no vc ya lo pondrán ya sabéis porque lo ponen aquí estamos nosotros vaciando y mirar lo grande que es habrá una capacidad pues como de 200 plazas son todo carriles así aquí tenemos el taller centro comercial esto que aquí es una caseta de vigilancia el guardia de seguridad pasa revista cada cierto tiempo con la motillo dando vueltas y bueno quería enseñaros también allí al fondo a ver el zoom veis bueno hay una caravana vale aquí tenéis el plano de las de los medios de transporte públicos un mapa de de murcia y esto posee lo mismo vale bueno el ikea lo tenéis aquí está por telanosa el ikea lo tenéis allí esto es todo un centro comercial bueno serán varios pero es el taller el más grande lo tenéis ahí y ahí tenéis el foster hollywood burger king decathlon al campo bueno interés porto aldi ahí restaurantes ya sabéis tenéis de todo si pasáis por murcia muy muy recomendable nos vamos ya hemos hecho noche aquí y hemos estado muy tranquilos hemos abierto nuestras ventanas y sin ningún problema como habéis visto el guardia de seguridad no dice nada por el tema de las caravanas tampoco podría decir demasiado porque no es quien pero si puede llamar a la policía para para qué pues para que os den un poco de cera como suele pasarnos en estas cosas pero bueno de momento hemos hablado con el guardia de seguridad está ayer por la noche cuando llegamos tuve una conversación y me dijo que no habría no había ningún problema en en pernoctar vale como siempre pues ya sabéis respetando las normas capacidad de sobra ahora estamos en agosto es en agosto estamos en julio hace bastante calor pero hemos pasado la noche bastante fresquita vale así que nada hasta el siguiente vídeo